Música Michael Jean Ya se acerca la fecha, se acerca la hora No sé por qué caíste tan bajo Si solamente querías una oportunidad por el campeonato Lo hubieras pedido, lo hubieras dicho Pero no me hubieras atacado tan cobardemente Me he enfrentado a los más grandes luchadores en el momento De la industria Los luchadores que están en el tope Y el eje de la batalla Tú podrás ser el más grande El impa, el rudo, el animal, la bestia En Japón, México, en Estados Unidos Te voy a decir una cosa, Michael Jean Que tú no estás enfrentado a un boricua tan loco Como yo Que hace lo que sea Por defender lo que le pertenece Y este próximo domingo En punto de las seis de la tarde En la Arena Gali Tú vas a saber de qué soy yo capaz Porque cuando se toca defender mis cinturones Hago hasta lo imposible Michael Jean, te metiste con la persona equivocada Te cruzaste en mi camino Y esas piedras Hay que sacarlas de una vez y por todas Prepárate, Michael Jean Te veo este domingo En la Arena Gali Acá le pude el tono Y en la Arena Gali A A B A A A A A B A